Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial y ahora les vengo a traer un tutorial muy especial es acerca del iOS 7 beta que salió ayer Apple solo le dio el iOS 7 a los desarrolladores que tuvieran su cuenta de desarrollador y los que no lo tenían, si conseguían ese archivo no se podía ya que debido a su ID no coincidía de que eran desarrolladores pero en este video tutorial, creo que es el primer video tutorial de como instalar el iOS 7 en cualquier dispositivo sin ser desarrollador te voy a enseñar como instalarlo, gratis bien, aquí tengo mi iPhone 4S y vemos como es ahora ya no aparece el slide la cámara es diferente tienes para grabar video con, tan solo deslizar para desbloquearlo solo deslizamos toda la pantalla esto se ve un poco más largo este tiene como algo 3D que el fondo se ve como que se mueve se ve muy bien y los iconos son diferentes, se ve bien bueno pues ustedes ya checaran cuando lo instalen no se, no se que tenga bueno este no es un review, es más que nada el tutorial lo primero que vamos a hacer es conectar mediante USB este, lo que vamos a hacer, van a hacer unos pasos muy simples pero van a ser tardados ya que va a haber tiempo de descargas y actualizaciones y eso pero bien, lo que vas a descargar es tu archivo que es el restore, que es este, esta es ya la versión iOS 7 pero vas a descargar dependiendo tu modelo en la descripción del video van a estar las descargas este, van a salir en, va a ser este archivo es un .dmg, es otro formato si esta haciendo una Mac, simplemente dale doble clic y extrae este si esta haciendo un Windows nos vamos a tmgextractor.com y vamos a descargarlo bien, ahora el icono cambia porque ya tiene un programa en que abrirse que es este vamos a darle doble clic este, vamos a dar open y vamos a seleccionar nuestro archivo ah, está en mi escritorio y es este ahora, ya vemos que aparece la carpeta esto es lo que tiene dentro es esto y este es el que necesitamos que es este ahora lo que vamos a hacer es darle extract all files to y escritorio aceptar se va a tardar aproximadamente unos 5 minutos y te va a dar este así que esto básicamente no lo necesitamos bien, después lo que vamos a hacer es restaurar una vez conectando su iPhone vamos a restaurar sin apretar nada lo restauramos de fábrica has de tener un iOS 6 a lo mejor 6.1.3 y lo vamos a restaurar y esto es lo que vas a tardar vas a tardar mientras descargas esto y mientras se restaura tu dispositivo iOS 6 bien, una vez que esté restaurado restaurado tu iOS 7 y que ya está en la pantalla de inicio aquí está el truco muchos usuarios no les funcionó porque no eran desarrolladores no tenían su cuenta de desarrollador y los que no la tenían lo que hicieron es restaurarlo el truco para poder saltarse este paso para burlarlo vamos a dar en buscar actualización para eso vamos a apretar Shift en Windows o si no si estás en Mac vas a apretar Alt pero si estás en Windows apretamos Shift y clic en buscar actualización vamos a dar escritorio vamos a buscar la que descargamos que es este lo abrimos iTunes actualizará el software entonces así lo burlamos porque porque va a tomar el dispositivo como una actualización no como como algo como nuevo básicamente es eso este esto otra vez se va a tardar el procedimiento te va a llevar alrededor de unas 3 horas va a ser todo pero en verdad es muy simple y todo el mundo lo puede lo puede instalar pues eso sería todo la verdad los links de todas las cargas estarán en la descripción del video si necesitas algún link extra que no te funcionó lo cambio y no olviden darle like este comentar si les funcionó yo creo que sí y nos vemos en el próximo video tutorial una vez este actualizando este es como si fuera a restaurar otra vez vas a tener que poner tu ID todo todo normal ya lo vas a tener hecho este el i7 está en beta puede tener algunos bugs y si eso es todo chao si Gracias por ver el video. 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 Gracias.